poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, sin Dios nada somos en el mundo, nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Les invito a tomar asiento, gloria al Señor, tome asiento, aleluya, gloria al Señor, sean todos bienvenidos a la iglesia pentecostal a cosecha, amén, hoy estamos de culto de doctrina, gloria al Señor, aleluya, hoy lunes 5 de agosto de este año 2024, amén, gloria al Señor, tome asiento, gloria al Señor, aleluya, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, gloria al Señor, continuando con el culto, vamos a alabar a nuestro Dios, amén, cuantos quieren alabar a Dios, levante su mano, gloria al Señor, la palabra de Dios nos habla en el Salmo 100, nos dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, amén, entonces vamos a alabar contentos y alegres a nuestro Dios, amén, y cuantos están contentos en la casa de Dios, levante su mano, gloria a Dios, vamos a alabar a Dios entonces, amén, contentos, alegres, gloria al Señor, porque todo lo que hacemos acá es para nuestro Dios, amén, ¿quién vive? a su nombre, gloria a Dios, alabemos a nuestro Dios, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, cuando vio el número de los redimidos, y todos alabamos, y todos alababan al Señor, unos oraban, y otros cantaban, pero todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré a mi señora, y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu, no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su santo espíritu. Y una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Todos. Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso. Reprende a los demonios y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre la cruz derramó para salvar al más mil pecador. Su santa sangre la cruz derramó para salvar al más mil pecador. Y libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor y cantaré y alabaré, cantaré y alabaré. Cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré. Gloria a Dios y cantaré y alabaré, cantaré y alabaré. Cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré. Gloria a Dios, los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando. Con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluyas, 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 aleluyas. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando. Con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluyas, 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 amén. Y alabarán, oh piova, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca. Y alabarán, oh piova, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca. Y contarán de los caminos de Jehová, porque la gloria, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque Jehová, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y alabarán, oh piova, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh piova, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca. Y contarán de los caminos de Jehová, todos los reyes, 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 todos los reyes. Porque Jehová, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Y como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar, Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Y como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Y como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar, Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando. Con panderos y danzas cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. ¡Aleluyas! Aleluyas, 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 amén. Y vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanas, con mucha alegría, hermanos, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos. Así se alaba a Dios. Y vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanas, con mucha alegría, hermanos, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Gloria a Dios. Todos, un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Todos, todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluyas, gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Todos, un contento aplauso para el Señor Jesús. Con gozo, con alegría, todos, todos, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluyas. La palabra de Dios nos dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria al Señor, es por la misericordia de Dios que estamos aquí, gloria al Señor, alabándole a nuestro Dios. Amén. Porque Dios dice, ninguno puede venir a mí si el Padre, gloria al Señor. El Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Y yo le resistiré en el día postrero. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y también dice, donde están dos o tres congregados. Aleluya. Ahí está el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está aquí? Gloria al Señor. Y vamos a darle un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Todos, todos, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Él está aquí, amén. A Él alabamos, a Él le adoramos. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Seguimos alabando a nuestro Dios, amén. Contentos, alegres, gloria al Señor. Porque lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Cielos y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Cielos y tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Cielos y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Cielos y tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. Todos juntos. Yo canto, yo canto, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David. Tú cantas, tú cantas, tú cantas como David Tú cantas, tú cantas, tú cantas como David El Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David El Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David Cantamos, cantamos, cantamos como David Cantamos, cantamos, cantamos como David El Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David, el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto, yo canto, yo canto como David, yo canto, yo canto, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David, el Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David, tú cantas, tú cantas, tú cantas, tú cantas como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David, el Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David, cantamos, 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 cantamos como David. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, hay otro nombre como el de Jesús, ni en el cielo, ni en la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús, porque ese nombre. Ese es el nombre victorioso de Jesús, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, hay otro nombre como el de Jesús, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús, y su gloria, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y su gloria, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor. Música 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 Gloria a Dios. El Salmo 92 nos dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, dice la palabra de Dios. Amén. Y lo que estamos haciendo ahora, alabando a nuestro Dios, eso le agrada a nuestro Dios. Amén. Y si lo hacemos de todo corazón, gloria al Señor, Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Si usted se goza ahí alabando a Dios, gloria al Señor, si está enfermo, Dios ahí en medio de la alabanza le puede sanar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dicen gloria a Dios. Aleluyas. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a seguir un momento más alabando a nuestro Dios, luego estaremos orando. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios. Amén. Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente. Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Se va terminando. Todos alabemos su bendito alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre, en la Biblia dice que habrá terremotos, guerras y hambronas para todo el mundo. guerras y hambronas para todo el mundo, y es Jesús, y es Jesús quien salvó mi alma, todos alabemos su bendito nombre, y alabemos y cantemos a Cristo Jesús, porque ha derramado su sangre en la luz, porque ha derramado su sangre en la cruz, líbrame Señor de la tentación, contigo estaremos por la eternidad, contigo estaremos por la eternidad, aleluyas, 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 cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor, por su grande misericordia, cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor, por su grande misericordia, cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor, por su grande misericordia, cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor, por su grande misericordia, gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad, gloria demos al Padre, gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma, y hacerte feliz, a salvar tu alma, y hacerte feliz, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, quién es la verdad, dile Jesucristo, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, cerros y montaña se conmoverán, cuando los creyentes se levantarán, cuando los creyentes se levantarán, cerros y montaña se conmoverán, cerros y montaña se conmoverán, cuando los creyentes se levantarán, gloria a Dios, todos, un fuerte aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluyas. gloria al Señor Jesús, y cuántos se han gozado alabando a Dios, dicen gloria a Dios, gloria al Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén, ¿quién vive? a su nombre, a su nombre, todos, un contento aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, alábala al Señor Jesús, gloria a Dios, ¿quién vive? a su nombre, gloria a Dios. Muy bien hermanos, ya hemos alabado a nuestro Dios, ahora invito a todos a ponerse de pie, amén, vamos a orar, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, amén, ya hemos alabado, ahora vamos a orar un momento, amén, usted que no alcanzó la primera oración, en este momento vamos a clamarle a nuestro Dios, amén, Jeremías 33, 3 nos dice, la palabra de Dios clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amén, gloria al Señor, quizá usted no visita por primera vez, ha venido enfermo, gloria al Señor, con problemas, gloria a Dios, problemas económicos, aleluya, vamos a clamar a Dios, amén, Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá, amén, esto está escrito en San Mateo capítulo 7, en el versículo 7, amén, gloria al Señor, no sabe orar, el orar es conversar con Dios, amén, gloria a Dios, ore el Padre nuestro y glorifique el nombre de Dios, amén, aleluya a los hermanos en la fe, orando unos por otros, vamos a orar por nuestro pastor Francisco Córdoba Rodríguez, por la obra de Dios, silencia pentecostal a cosecha, por el bautismo en las aguas, que ya se acerca el 11 de agosto, gloria al Señor, aleluya, y también vamos a orar por la salvación de nuestras almas, amén, gloria al Señor, y todos vamos a orar, amén, quiere pasar aquí adelante, gloria al Señor, quiere orar de pie, de rodillas, gloria al Señor, como pueda hacerlo, amén, pero todos vamos a orar, amén, todos levanten sus manos y cierran sus ojos, vamos a orar diciendo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Dios mío, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Señor, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Señor, porque tú y es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, sí, Señor, gloria, 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 gloria a Dios, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a clamar, Dios mío, clama a mí, dice tu palabra, yo te responderé, sí, Señor, aleluya, responde a las oraciones que le hacemos, Señor, si se humillare mi pueblo, dice su palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, aleluya, entonces, dice su palabra, oiré, gloria a Dios, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sí, Señor, límpianos, lávanos, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia, Señor, porque siempre le fallamos, Señor, en pensamiento, Señor, aleluya, veces malas palabras, Señor, malas conversaciones, Dios mío, en misericordia, Señor, ayúdanos, Padre celestial, en malas acciones, también, Señor, guárdanos de la ira, del enojo, Padre santo, guárdanos de los pecados espirituales, de la envidia, de la hipocresía, de la malicia, Señor, limpia tu pueblo, Señor, limpia tu iglesia, Dios mío, santificanos, Señor, para el día de tu venida, Señor, estamos en este mundo de maldad, Señor, que no nos contaminemos con el mundo, Señor, necesitamos de ti, de tu ayuda, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos a buscarte más cada día, Señor, ayúdanos a estar calientes, Señor, ten misericordia, Dios mío, ten piedad, Señor, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 ten misericordia, Dios mío, te pido, Señor, por cada persona, Señor, que me ha ido enfermo, Dios mío, ten misericordia, compadécete, Padre santo, envía sanidad, Señor, medicina de lo alto, Dios mío, palabra dice, Señor, aquí os traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, sí, Señor, tú eres nuestro sanador, Dios mío, tú eres nuestro libertador, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, Dios mío, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, torre fuerte es el nombre de Jehová, el correrá, el justo y será ayudado, sí, Señor, aleluya, acudimos a ti, Señor, en este día, Dios mío, ten misericordia, Señor, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, sé propicio, Señor, a nuestras oraciones, Dios mío, aleluya, responde, Padre celestial, aleluya, no oramos, Señor, confiados en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, Señor, en nuestra justicia, Señor, no, Dios mío, porque nuestra justicia, Señor, son como trapo de inmundicia, Señor, aleluya, aleluya, clamamos a ti, Señor, por tu mucha misericordia, Señor, porque tu misericordia, Dios mío, son nuevas cada mañana, Señor, en misericordia, nosotros en este día, Señor, que estamos aquí reunidos en tu casa de oración, Dios mío, en misericordia también, Señor, de los que ven, Señor, a través del canal de YouTube, Señor, de los que escuchan a través del programa La Voz de Salvación, Dios mío, compadécete de las almas, Señor, compadécete de los oyentes de la radio, Señor, aleluya, aleluya, salva sus almas, Dios mío, en misericordia, Señor, Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, todos, todos orando Aleluya, todos clamando a nuestro Dios Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor Si nos humillamos y reconocemos, Señor Aleluya, nuestras faltas, Dios mío Aleluya, aleluya, aleluya Tú eres misericordioso, Señor Aleluya, 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 aleluya Tú estás cerca Señor de los humildes Y lejos de los altivos Señor Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios Ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos Señor E enséñanos a guardar tu palabra A ponerla por obra Dios mío Ten misericordia Padre Santo Ten misericordia Dios bendito Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya Santo, santo eres Señor Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Ayúdame en esta mañana Señor a hablar de tus bendiciones Señor En misericordia Dios mío ten piedad Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Ten misericordia, dame sabiduría para hablar Señor De la campaña de la bendición de la victoria Señor ayúdame a hablar del carnet de diezmistas Señor, que todos entiendan Señor, ten misericordia Dios mío ayúdame a hablar claramente también Señor, ten misericordia Dios mío, ten piedad Señor, enséñame dame sabiduría de lo alto Dios mío ten misericordia, ten piedad Señor gloria, 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 gloria a Dios firma la bendición para todos Dios mío, liberta Señor los que han venido enfermos sana Señor mi Dios a todos los que han venido Señor, mi Dios condolencia Señor, liberta a los oprimidos por el diablo, liberta de las brujerías, de las exicerías Señor, anda fuego, manda poder Señor, consúmela al diablo consúmelo demonio Señor, toda fuerza del enemigo, espíritu de las tinieblas salga demonio, salga espíritu inmundo, salga ahora en el nombre del Señor Jesús, gloria gloria, gloria, gloria a Dios, reprende al diablo de sueño, de aburrimiento Señor, aleluya, de malos pensamientos, de falsos profetas demonio del anticristo, salga ahora demonio, salga espíritu inmundo salga ahora, salga en el nombre del Señor Jesús, gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, firma la bendición para todo Dios mío, gracias bendito Dios gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor Jesús amén, gloria a Dios todos de pie, aleluyas quien vive a su nombre gloria al Señor y tome asiento amén gloria al Señor, hemos orado a Dios, gloria al Señor, ahora esperemos con paciencia la respuesta de nuestro Dios amén, quien vive a su nombre gloria al Señor ahora sí, gloria al Señor continuando con el culto, voy a pasar a hablar de las bendiciones gloria al Señor, esté atento gloria al Señor, escuche gloria al Señor atentamente para que reciba la bendición de parte de Dios amén, primeramente le voy a hablar de esta tarjeta de color amarillo que ve en mi mano, lleva por nombre campaña de la bendición y de la victoria, amén, gloria al Señor Dios la reveló para los problemas, amén, gloria al Señor aleluya quizá usted que no visita, gloria al Señor, ha venido con problemas, gloria al Señor en su hogar, gloria al Señor es un esposo, tiene problemas con su esposa gloria al Señor, o la esposa con el esposo, gloria al Señor o problemas con sus hijos sus hijos que no le obedecen, que andan en malos caminos, en vicios gloria al Señor, ese es un problema gloria al Señor si usted pone la confianza en Dios tomando la campaña de la bendición de la victoria, Dios le puede solucionar su problema, gloria al Señor, o quizá tiene problemas judiciales, problemas, gloria al Señor con los vecinos, problemas por linderos, gloria al Señor, cual sea su problema, Dios puede solucionarlo, amén gloria al Señor, usted al tomar la campaña, gloria al Señor, primeramente va a encontrar que dice nombre, gloria al Señor, ahí usted va a poner el nombre, gloria al Señor si desea o si no lo deja en blanco, amén luego va a encontrar contribución voluntaria mensual, hay de dos soles de cinco soles y de veinte soles, gloria al Señor, usted al tomar la campaña es libre de escoger una de las cuatro contribuciones, amén, elige con dos soles gloria al Señor, inicie con dos soles y la termina con dos soles, amén, son veinte contribuciones, gloria al Señor que consta la campaña y se hace una vez al mes, amén, si Dios le soluciona su problema en las primeras contribuciones usted el compromiso que hace con Dios determinar toda la campaña, amén, gloria al Señor y así Dios le va a estar solucionando su problema y su problema nunca más va a volver, amén, cuánto lo creen dicen gloria a Dios, entonces los hermanos van a pasar por sus lugares con la campaña de la bendición de la victoria, tiene problemas, tómelo, es voluntariamente y es por fe, amén, pasen los hermanos, pasen las hermanas, gloria al Señor, si no me entendió muy bien pregunte ahí por los hermanos, las hermanas, gloria al Señor, para que le expliquen más a detalle, amén, gloria al Señor, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, gloria al Señor. Señor, todos de pie, ya pasaron los hermanos, las hermanas, todos, todos de pie y levanta su campaña bien en alto, usted también que no lo tomó, también levanta sus manos, vamos a orar, todos gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 padre santo, padre celestial, oramos Dios mío por la campaña de la bendición, de la victoria, usted Señor lo ha revelado para los problemas, Señor, soluciona los problemas, problemas judiciales, problemas en el hogar, con los vecinos, Señor, en el trabajo, Dios mío, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, reprende al diablo de problema, de pleito, de contiendas, en el nombre del Señor Jesucristo, salga demonio, salga ahora en el nombre del Señor Jesús, amén. Tome asiento, gloria al Señor, le toca contribuir con su campaña, gloria al Señor, pase, en la librería están las hermanas para atenderle en el amor del Señor, gloria al Señor, también en las mesas, los hermanos, las hermanas, gloria al Señor, usted que lo tomó también por primera vez, pase a ser su primera contribución, amén. Quien vive, a su nombre, en tanto nosotros cantamos himnos para nuestro Dios, amén. Vamos a cantar salmos, gloria al Señor, abra su Biblia, el salmos, aleluya, salmo 20, gloria al Señor, salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, amén. Gloria al Señor, vamos a cantar a nuestro Dios todos. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, yo estaré confiado en mi salvador. Aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré confiado en mi salvador. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? Que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Las promesas que hicieron a Dios y nosotros que estamos aquí alabando a Cristo. Y nosotros que estamos aquí alabando a Cristo Jesús. Nunca, nunca, nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Nunca, nunca, nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Nunca, 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 nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. ¡Gracias! 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 el señor busque en malaquías capítulo 3 versículo 10 amén cuántos se encontraron dicen gloria a dios leemos la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo malaquías 3 10 3 todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probad mejor en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde verso 11 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice jehová de los ejércitos amén tome asiento gloria al señor escucha atentamente gloria al señor aquí la palabra de dios nos habla del pago de los diezmos amén gloria al señor nos dice trae todos los diezmos al alfolí gloria al señor y que es el diezmo la décima parte de toda ganancia gloria al señor usted obtiene una ganancia diaria de 60 soles aparta su diezmo para dios que es 6 soles gloria al señor a la semana usted gana gloria al señor 400 soles el diezmo para dios es 40 soles gloria al señor al mes obtiene una ganancia de 1500 soles aparte el diezmo para dios que vienen a ser 150 soles amén de 10 soles un sol y de un sol 10 céntimos gloria al señor sea mucho sea poco si usted gloria al señor cumple con sus diezmos dios dice abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde gloria al señor bendición en su trabajo en el campo de cultivo en la cría de los animales gloria al señor donde usted ponga su mano amén gloria al señor quiere emprender un negocio ahí dios le va a bendecir cuando cumple con sus diezmos gloria al señor y qué pasa cuando la persona no cumple con sus diezmos gloria al señor hay unos versos antes gloria al señor del versículo 10 en el verso 8 dice gloria al señor que la persona que cuando no cumple con sus diezmos le roba a dios y qué pasa cuando le roba a dios está bajo la maldición de dios y es por eso que gloria al señor muchas veces la persona no tiene la bendición de dios o tiene gloria al señor su trabajo gloria al señor malgasta su dinero en los vicios el diablo le pone enfermedades para que gaste su dinero gloria al señor en el campo de cultivo gloria al señor no cosecha gloria al señor abundantemente gloria al señor cosecha escasamente porque porque no cumple con sus diezmos pero si usted quiere la bendición de parte de dios hasta que sobreabunde empiece a contribuir con sus diezmos voluntariamente gloria al señor y dios le va a bendecir hasta que sobreabunde y no sólo eso sino dice también reprenderé también por vosotros al devorador que es el diablo gloria al señor para que el diablo así no más no le devore el fruto de su trabajo amén y cuántos quieren la bendición de dios levante su mano gloria a dios todos amén aquí en la iglesia pentecostal a cosecha tenemos el carnet de diezmista que sirve gloria al señor para orar a dios para pedir la bendición de dios y para llevar un control de nuestros diezmos amén usted que no visita gloria al señor quiere gloria al señor cumplir con su diezmo para dios tómelo voluntariamente y por la fe amén por su lugar y van a pasar los hermanos las hermanas con el carnet de diezmista la hora del señor quiere tomarlo tómelo amén pasen los hermanos pasen las hermanas aleluya quien vive a su nombre aleluya siembra la palabra déjala crecer cuando cristo venga él te pagará siembra la palabra crecer cuando cristo venga él te pagará gloria a dios ya pasaron los hermanos las hermanas todos de pie por favor levante su carnet de diezmista o el señor usted también que lo tomó por primera vez aleluya y si hay alguno que no ha tomado también levante sus manos vamos a pedir la bendición de dios todos gloria 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 a dios padre santo padre celestial dios de toda bendición dios de toda consolación le pedimos dios mío la bendición en el trabajo en el negocio en el campo de cultivo en la cría de los animales señor derrama su bendición hasta que sobreabunde dios mío en misericordia señor y reprende al diablo señor aleluya al espíritu de orador de miseria de escasez de robo en el nombre del señor jesucristo salga demonio salga ahora en el nombre del señor jesús amén tome asiento trajo los diemos para dios pase a contribuir gloria al señor en la librería gloria del señor están las hermanas también en la mesa los hermanos las hermanas gloria al señor aleluya pase a contribuir voluntariamente amén gloria al señor aleluya quien vive a su nombre tiene signario vamos a cantar un himno gloria al señor de melodías celestiales gloria al señor aleluya quien vive a su nombre a su nombre gloria al señor aleluya abra signario gloria al señor vamos a ver que cantamos aleluya quien vive a su nombre gloria al señor jesús yo quiero más y más de cristo yo quiero más de su poder yo en él sí Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. ¿Quién vive? A su nombre, gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor, acá está el himno, gloria al Señor, el himno número 36, amén. Entera consagración, amén. Gloria al Señor, ¿quién vive? A su nombre, número 36, entera consagración. Cantemos para el Señor, todos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en voz de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu dolor. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor, tuyo por la eternidad. Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya, nada más. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya, nada más. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a buscar otro himno. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Ahora, Gloria al Señor. Número 94. Amén. Oh, bondad tan infinita. Gloria al Señor. Busque, Gloria al Señor. Himnario, melodías celestiales. Número 94. Oh, bondad tan infinita. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos para el Señor. Oh, bondad tan infinita. Oh, bondad tan infinita. Así el mundo pecador. Dios en Cristo revelando. Su eternal y santo amor. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en Él. Solo en Él hallaré. La divina plenitud. Como el vasto firmamento. Como el insondable mar. Es la gracia salvadora. Es la gracia salvadora. Es la gracia salvadora. Que Jesús al alma da. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en Él. La esperanza de salud. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. Aunque fueran tus pecados. rojos. Rojos como el carmesí. En el río del calvario. En el río del calvario. Hay limpieza para ti. Es Jesús para mí. Dios en Cristo revelando. La esperanza de salud. Solo en Él. Hallaré. La esperanza de salud. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. Otra vez. Oh, bondad tan infinita. Hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando. Su eterno. Su eterno y santo amor. Su eterno y santo amor. Todos. Es Jesús para mí. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. Siento como el insundable mar. Es la gracia salvadora. Que Jesús al alma da. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. Aunque fueran tus pecados. Rojos como el carmesí. En el río del calvario. En el río del calvario. Hay limpieza para ti. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en Él. Hallaré. La divina plenitud. La divina plenitud. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Damos las gracias a todos los que han contribuido con su diemo para Dios. Dios tiene la bendición para todos vosotros. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. En tanto se hace presente el siervo de Dios. Aleluya. Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. ¿Quién va a quedar con todos vosotros para adoctrinar? Gloria al Señor. Señor al pueblo de Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Todos. Un contento aplauso para el Señor Jesús. Todos. 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 Con gozo. Con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Alabemos a nuestro Dios. Amén. Jehová está en su templo. Alaben lo que Él vive. Jehová está en su templo. Alaben lo que Él vive. Alábenle, 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 aláben lo que Él vive. Y venir a alabar a Jehová. Vosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos y batir en las a Él. Y decirle que sólo Él es Dios. Alzar vuestras manos y batir en las a Él. Y decirle que sólo Él es Dios. Jehová está en su templo. Alaben lo que Él vive. Jehová está en su templo. Alaben lo que Él vive. Alábenle, alábenle, aláben lo que Él vive. Alábenle, alábenle, aláben lo que Él vive. Y venir a alabar a Jehová. Vosotros los hijos de Dios. Y venir a alabar a Jehová. Vosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos y batir en las a Él. Y decirle que sólo Él es Dios. Alzar vuestras manos y batir en las a Él. Y decirle que sólo Él es Dios. Los hijos de Dios los hijos de Dios. Alábenle, alámenle, aláento, alábenle, alábenle, alábenle. Alabaré a mi señora, alabaré, 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 alabaré a mi señora, y solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, gloria a Dios, amén Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre, todos de pie por favor.